Música Cuando quieras maestro Las palmas arriba las vamos a volver Las palmas arriba las vamos a quitar Las palmas ahí, las palmas ahí Si, si, no Música Y la muchachita que yo dejé Es una flor que no olvidaré Aquellos los ojos que yo miré Por mi cariño quizás llorarán Aquellos los ojos rojos que yo besé Hoy por mi nombre preguntarán Aquella muchachita recordará Siento dolor Por su amor Música Muchachita No me olvidaré, no me olvidarás Dulce cariñito No me olvidaré, no me olvidarás Mi muchachita Escucha como se hace Cuando quieras, cuando quieras maestro Las palmas arriba las vamos a volver Las palmas arriba las vamos a quitar Las palmas ahí, las palmas ahí Si, si, no Tолодo Dale, entonces ¡Va! 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 La muchachita que yo dejé, es una flor que no olvidaré Aquellos ludos ojos que yo miré, por mi cariño quizá llorarán Aquellos labios rojos que yo besé, hoy por mi nombre preguntarán Aquella muchachita recordará, siento dolor por su amor No me olvidaré, no me olvidaré, dulce cariñito No me olvidaré, no me olvidaré, mi muchachita No me olvidaré, no me olvidaré, dulce cariñito No me olvidaré, no me olvidaré, mi muchachita Escucha como se hace Cuando quiera maestro Las palmas arriba, las vamos a bailar, las palmas arriba, las vamos a quitar Las palmas arriba, las palmas arriba, sí, sí, sí Porque algunos tenemos el control, otros simplemente nos imitan DJ Chino, mi, el demonio de las malas La, 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 la